hola caprichosas y caprichosos, vengo a explicaros la arañita que estoy haciendo en este trabajo si veis los hilos un poquito entrecruzados es porque acabo de grabar otro vídeo y no sé cuál va a salir primero pero bueno, he aprovechado que con este patrón tengo un milano grandote, grandote de 5 pares por cada lado a grabaros dos modalidades de milano, en este caso el patrón viene preparado para hacer un milano hueco este agujerito está hecho de haber hecho el vídeo anterior, ya os digo que no sé cuál voy a sacar primero pero bueno, me va a ayudar para explicaros otra cosa en este caso el patrón viene ya perfectamente marcado y dibujado para hacer un milano hueco es un milano de 5 pares, lo podéis hacer con un milano exactamente, con el patrón de un milano normal y corriente es decir, en este caso sí que el patrón viene preparado para hacer ese milano huequito pero podéis hacerlo con un patrón que tenga un milano de 5 pares entonces, con cualquier patrón tendríamos el agujero central y lo único que tendríamos que hacer es dibujar dos puntitos por encima y dos puntitos por debajo este lo obviaríamos, en este caso este agujero no nos haría falta pero sí que nos va a ayudar teniendo este agujerito para la hora de dibujar o de marcar los puntitos tanto superiores como inferiores de manera que teniendo 5 pares por la derecha, 5 pares por la izquierda y esos 4 agujeritos porque os repito que este central en este caso no le vamos a utilizar vamos a empezar haciendo el milano hueco como todos los milanos se empieza siempre por la parte central y nos daría igual empezar por la parte derecha que por la parte izquierda yo por costumbre siempre trabajo hacia la derecha pero nos daría igual voy a dar dos vueltas, cruz, vuelta, cruz a mí las patitas de los milanos no me gustan súper retorcidas porque si no parece que quedan como encogido el hilo y vamos a hacer de momento para empezar un milano de 3 pares a punto de lienzo normal de manera que cogemos el segundo par de la derecha 1 y 2, cruz, vuelta, cruz y cogemos el tercer par por la parte derecha 2 vueltas, cruz, vuelta, cruz de manera que tenemos cruzados 3 pares por la derecha y uno solo por la izquierda vamos a coger el segundo de la derecha 2 vueltas y vamos a trabajar los 3 pares hacia la derecha cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz a punto de lienzo y vamos a incorporar nuestro tercer par por la izquierda 2 vueltas cruz, vuelta, cruz 1 2 y 3 pares de manera que hasta ahora tenemos un milano a punto de lienzo de 3 pares por cada lado 3 por la derecha y 3 por la izquierda a partir de aquí daría lo mismo nuevamente que empecéis por la parte izquierda que empecéis por la parte derecha vale, daría igual vamos a coger el cuarto par por la parte derecha 1, 2 y 3 cogemos nuestro cuarto par le damos 2 vueltas 1 y 2 y trabajamos voy a retirar estos para que lo veáis mejor con el par que meto por la parte derecha trabajo a punto de lienzo los 3 pares del milano 1, 2 y 3 y lo que hago con este cuarto par es clavar en el primer agujerito superior de la parte derecha le doy una vueltita y vuelvo a salir con los 3 pares de punto de lienzo con los que hemos empezado nuestro milano entran y salen y en el camino me voy a coger el quinto par y les voy a cruzar en el medio damos 2 vueltas a cada cruz, a cada par les cruzamos en el medio el que ha venido haciendo la cuarta patita le dejo descansando y meto el quinto par hacia adentro 2 vueltas y paso los 3 pares a punto de lienzo del milano con el que empezamos y voy a clavar en el agujerito inferior de la parte derecha le doy una vueltita al guía y vuelvo a saclir con los 3 pares del punto de lienzo 1, 2 y 3 y este par de momento queda a la espera vamos a hacer lo mismo por la parte izquierda tenemos los 3 pares que hemos tejido a punto de lienzo en la primera parte del milano me cojo el cuarto par le doy dos vueltitas y trabajo los 3 pares de punto de lienzo hacia la parte interna y voy a clavar un alfiler voy a aplastarles para que lo veáis mejor en el agujerito superior de la parte izquierda le doy una vueltita y vuelvo a sacarle por esos 3 pares y ahí es donde vamos a incorporar el quinto par de nuestro milano les cogemos el cuarto que ha venido haciendo el caminito hacia adentro y ahora hacia afuera y el quinto par dos vueltas les cruzamos este par que es el que el par de la izquierda que es el que viene de trabajar el centro le dejamos en la orillita y con el quinto par que si lo contáis tenéis 1, 2, 3, 4 y 5 pares le doy dos vueltas y me incorporo los 3 pares de nuestro milanito meto ese par hacia adentro y voy a clavar el alfiler en el agujerito inferior de la parte izquierda le doy una vuelta y vuelve a salir por el mismo sitio por el que ha entrado yo siempre por costumbre dejo los retorcidos dados porque me ayudan a que no se me deshagan los cruces y sobre todo así se deshacen que me avise de que están desechos llegados a este punto ya solamente nos queda cruzar nuevamente un milano de 3 pares a punto de lienzo empezamos por el centro cruz, vuelta, cruz me voy a ir hacia la derecha y paso los 3 pares del milano de 3 que hemos empezado haciendo tengo 3 por la derecha cojo el segundo de la izquierda y paso a punto de lienzo todos los pares y con el último par hacemos lo mismo paso a punto de lienzo todos los pares la primera parte superior y la última parte inferior es exactamente igual que un milano de 3 pares a punto de lienzo ahora lo que vamos a hacer es cerrar o enmarcar nuestro milano con el punto de torchón que viene rodeando a todo nuestro trabajo dos vueltas a la patita que viene del milano yo en este caso al punto de torchón le he dado una vuelta para que no me quede súper retorcido y voy cerrando todas las parejitas de nuestro milano manteniendo los dos retorcidos voy a subir un poco la luz para no provocar tanto la sombra aunque yo creo que estoy en las mismas así es que lo voy a acercar voy cerrando simplemente a punto de torcho manteniendo siempre los dos retorcidos de la parejita que viene del milano y los retorcidos que deis en el punto de torchón y vamos cerrando todos los dos costaditos tanto por la derecha como por la parte izquierda ya tengo la parte izquierda cerradita me vuelvo a la parte derecha siempre ajustando muy bien todas las parejitas vale si esperáis a cerrar del todo la arañita o el milano luego no tira lo suficiente como para que cierren los pares y lo mismo cierro con un punto de torchón mantengo los retorcidos los mismos retorcidos que doy en la parte superior los doy en la parte inferior es decir si aquí di dos vueltas en esta parte doy dos vueltas para que siempre nos queden todas las parejitas perfectamente equilibradas que queden siempre todas igual si en la parte superior necesita dos retorcidos en la parte inferior no necesita tres eso tenéis que pensarlo con un poquitín de lógica si os gustan las parejitas más retorcidas le dais más retorcidos yo no soy partidaria ya lo he dicho en muchas ocasiones de retorcer muchísimo los pares porque lo que hace es que se queda luego como una tabla de duro y yo siempre siempre digo la misma palabra que me gusta que quede aire en el encaje bueno os voy a aplastar los alfileres para que lo veáis mejor como veis es un milano súper 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 fácil que en este caso sí que me venía marcado en el patrón que ahí lo veis me venía marcado y dibujado para hacerlo de la manera que os he enseñado en este vídeo pero que podéis aprovechar cualquier patrón que tenga un milano de cinco parejitas para hacerlo exactamente igual que lo que acabamos de hacer también lo podéis hacer con un milano de cuatro haciendo los tres primeros pares y el cuarto par en vez de clavar los agujeritos digamos un poco por la parte superior de lo que sería el centro podríamos hacer si tuvierais un milano de cuatro parejitas la primera parte exactamente igual y con el cuarto par meterlo hacia adentro claváis en la parte central volvéis a salir y la parte de abajo la volvéis a hacer con un milano de tres es decir esta arañita la podéis adaptar a vuestros propios patrones no hace falta que tenga un patrón concreto para hacerlo en esta ocasión como yo os lo estoy enseñando espero que os haya gustado espero que lo pongáis en práctica y que siempre 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 deis un punto de originalidad o de cambiar vuestros patrones por los puntos que más os gusten os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo